El Señor le bendiga, estimados hermanos, en esta temporada de la Navidad siempre es motivo de gratitud a Dios porque conmemoramos cuando Dios Padre se dignó a ver a la raza humana en su condición de pecado y de condenación. Y tomó forma humana en las personas de su unigénito Hijo y como pastores queremos expresarle nuestro saludo y nuestras bendiciones en esta temporada maravillosa del año como es la Navidad en el cual el mundo celebra el cumpleaños más conocido, el más amado y el más esperado también de todos los años. Que el Señor le bendiga una feliz Navidad y un bendecido año 2021 también para todos. Feliz Navidad para todos. Amén. Felicidades en Cristo.